Ante la ola delictiva en motocicletas, el jefe de la policía anunció que detendrán a los motoristas con perfil sospechoso. A mí lo que me interesa es que la policía sea eficiente y que brinde el servicio que nosotros tenemos que cumplir. Oscar Almanzar, presidente de Fenamoto, dijo que las autoridades hace tiempo debieron identificar a los cuatro sectores que se desenvuelven en motores como son delivery, mensajeros, motoconchos y padres de familia. No queremos tampoco que esto se convierta en una cazaría de brujos, que toda la policía comience a parar en una motocicleta, porque lo que vivimos de montar motocicletas, de montar pasajeros, somos nosotros a diario. Se preguntó dónde están los 1.300 millones de pesos que una vez anunció el gobierno para la compra de chalecos y placas. Así mismo dijo que los motoconchos usan motores muy diferentes a los que utilizan atracadores, por lo que no es difícil identificarlos. El delincuente usa motores rápidos para saltar y volar, que es el 115 y el AX100 Suzuki. Esos son los que están usando ahora mismo los delincuentes para robar y atracar. Aquí se está matando gente diaria. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y aquí nos han hecho miles de planes y se han atado millones y millones de pesos. Motoconchistas y ciudadanos apoyan la medida de la policía siempre y cuando sea para enfrentar la delincuencia. Se sabe que uno cae a dos de vez en cuando, pero si es la regla y por la ley hay que hacer. Identificar a los motoristas con los que no son motoristas, a los motoconchos con los que no son motoconchos. Es lo que yo me imagino porque si vienen con esa medida drástica que quieren venir, que después han dado gente con motor, ¿cómo sobrevive uno? Donde tienen que sí actuar es en la delincuencia que andan, realmente que andan en motores. Pero yo creo que tampoco ellos tienen que llevarse a la persona que andan en su trabajo, buscándose su moro para la familia en su motor, de llevárselo. Y que si usted no va a ir flojo con un billetico allí, no se lo entregan. Óyeme, aquí, aquí en este país, hace un jefe de policía que sea bastante fuerte, pero que sea fuerte con la delincuencia. Es una demanda casi generalizada que se persiga a los motorizados con perfil sospechoso para frenar los robos y atracos. A Huilda González, informativos de Leantillas.